Dice que la mamá de que la sacó bien. Y ha sacado la calle de m***a. Él dice que es su mamá. 780.000 casas me dejó en la calle dormiendo. Esto es para que nos llame la atención de mi mamá. Me dejó en la calle dormiendo. Como una basura, como una lacra. Ni estoy robando, ni estoy metiendo m***a. Me dejó en la calle dormiendo. El vive aquí. ¿Y qué tal? ¿Qué dice él? No, se la sacó porque el hermano vive bien y él vive en la calle No, se la sacó porque el hermano vive bien y él vive en la calle No, se la sacó porque el hermano vive bien y él vive en la calle No, se la sacó porque el hermano vive bien y él vive en la calle